¿Qué es esto? ¿Crawl Rave? Estradle Paral Estradle Paral Hostia Estradle Paral Salía un poco feota, ¿no? Perdóname, ya estoy aquí Salía un poquito feota La verdad Serafín, Serafín, Serafín ¿Cómo estáis hermanos? Buenos días, disculpadme este periodo, este lapso de tiempo En el cual no he estado presente Por un buen motivo Por un gran motivo ¿No haces 20? No es necesario, ¿no? Prefiero intentar tener mesa No me gusta ir mucho lustre, tío Voy a ver Scrappy está broken Scrappy is broken ¿Cómo podemos hacerlo? Arco aquí Espada aquí Lágrima aquí No me imagino Me gusta Highlighted No sé si puede ir winning La verdad No, pre-level tampoco era Se podría haber planteado El pre-level Igualmente Pero si no puedes ir winning O sea, si a ti no me dan Un buen show O sea, yo hago un aumento Tal y no voy winning Y ya está ¿Contagio es un buen aumento? ¿En early game? Sí En early game no es muy bueno El contagio Después Cada vez se hace mejor aumento Poco a poco Cuando va avanzando la partida Cuando las fights duran más Se hace un buen aumento Hombre, Dioncito Oye, Dioncito ¿Sabes lo que necesito hoy? Hoy necesito un poquito De apoyo, ¿eh? Hoy necesito apoyo Wasoner Hoy necesito que Estéis por aquí, ¿eh? Una llamadita A lo mejor Repointing contigo Una llamadita tranquila Tal Hoy Necesito apoyo, ¿eh? Apoyo Wason Este AP que hago con el tío Me lo introduzco Me lo introduzco, ¿o qué? Esto es una super lucha ¿O qué, Nanos? Cuando te apetezca, llama Después de esta partida Te llamo, va Resito Buenos días, Nano Hoy necesito apoyo, hermanos Hoy estoy Bajonetti, ¿eh? Hermanos Hoy estoy bajonetti Doctor 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 Bajonetti Doctor Bajonetti Hermanos Hoy estoy un poquito Doctor Bajonetti, ¿eh? Vaya hostia La ha pegado Mirad, os voy a decir una cosa Yo aquí No voy a hacer Voy a subir de nivel Y me la pela Estoy tomando algo de fiebre Estamos jodidos hoy todos Y este, el jueves Es el peor ¿Usted ha venido para quedarse? Usted Este es el sueño Estoy en tradión Y lo que jones pasa, tío ¿Usted vino para quedarse? ¿Usted vino para quedarse? ¿Usted vino para quedarse, no? Si es que yo lo estaba oliendo, tío ¿Estaba? Sí, olía Olía, a ver Sí, olía Un poquito a Twisted Fate, ¿no? Buen día, Yala Olía a Twisted Fate, ¿no? Olía al doctor Olía al doctor Twisted Fate A ver Sí, 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 sí Sigo oliendo Sigo oliendo al doctor Doctor Twisted Fate, el aparato Doctor Twisted Fate, el aparato Give me the morelo, cabrón Give me the fuck you morelo, cabrón Me vais a permitir hacer una guarrada, eh Uy, me vais a permitir hacer una guarrada, eh La siguiente tienda La siguiente tienda es Chobusen, eh Me vais a permitir hacer una guarrada Es que la siguiente tienda es Chobusen y me van a dar un set hairstyle La verdad A ver ¿Te meto seis? Sí, 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 sí Te meto seis Te meto seis Y por no tío No tío meterte más Arno, tú y yo sabemos que ese TF es más bait Los que te tiro Los que te tiro de ella O sea, Joel, esto no es nada bait Esto es un te quiero en toda regla, tío Esto es que te diga Joel, bésame Como nunca antes nadie me ha besado, por favor Bésame Bésame mucho Como si esta noche fuera la última vez Así es, ese es el rey Bésame Bésame mucho Disculpadme por los cantos Ahora necesito siempre música y salsa Hermano, ya sabes que para Para hirolear en los torneos es necesario Necesario la salsa Eso, o sea, esto ya es una tradición Eso ya es una tradición Eso ya se queda con nosotros, hermano La salsa ya está, ya está Después de Después del torneazo Nos pegamos con la salsita, tíos Es que ya Eso ya está aquí con nosotros, tíos Ya está O sea, no se puede ir Ya no se va Esto empeora un poco la mesa Pero necesito el Sojin Tío, el Sojin Desde aquel día Solo sonaba una relación Que bueno fue Sí, parece el día que O sea, aquel día Fue como el día que nos enamoramos, tío Era Un preludio músico Musical Un preludio musical Me cago en su puta madre, tío Me dieron una espátula y un anillo Bésame 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 mucho What the fuck What the fuck What the fuck Is this No digo jugar 8-bit Creo No digo jugar 8-bit Mi frontlane es peor Peor que Pero esto se ha visto en mi vida Que le introdama se vuelve Esa que le introdama se ni se acerca a mi hermanos Yo lo que veo aquí es un doble twist De fate Eso es lo que veo Es vampirismo para tener curaz Bésame Bésame mucho Como si esta noche fuera la última vez Bésame Baya trolleyada Baya trolleyada Baya trolleyada Baya trolleyada Baya trolleyada Es herstiles No sé si herstiles es Pentakilias Es pentakilates Es pentakilates Es pentakilates hermanos Es pentakilates Trolleya este Pero vosotros de los rejones Vais Esto es pentakilates Pentakilates De una forma Bestial Soy inmorelo Tal Podríamos hacer la sangre Igualmente Pero estaríamos trolleando Si pongo la espátula No se convertirá Esto es un Llorida El dos En toda regla Aguanta cabrón Aguanta cabrón Aguanta cabrón Buena derrota Hay 39 de 40 Desgraciado Si Esto es Un pentakilates En toda regla Hermanos Hostia Había otro Twisted Fate ¿Por qué me doy dos minutos Hacer el email De seguir Cuando vuelvo Tienes un yori Con cero Probabilidades De legendarias Porque Así es la vida Tío La vida Es una Una contratenación De sucesos Jodidos Y maravillosos Al mismo tiempo Y nadie sabe explicar Cuando es jodido Y cuando es maravilloso Trolleya No puedo No tenemos economía Que purita economía Tenemos XD Que purita economía Tenemos Joder Diputada Tac Uno de oro Nice El gato está vivo y muerto a la vez ¿No? ¿Cómo? El spot de Twisted No era bueno Muy bueno Hola Buenita hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Espero que de puta madre Sobreos desde Chile Felipe ¿Cómo estás? Que abronazo Espero que fenomenal Tío Espero que fenomenal Hermanito Espero que La vida Te vaya Muy bien Usted no puede beneficiarme A mí con un Con un set ¿No? No Vaya economía tenemos Pues la madre Que me trajo Bésame A ver Kale Mordirizer Olaf Kale Nardo Tú 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 Buena luz Acá voy a ganar más con 6 distros Nice Joder ¿Qué pasa Nachete? Oye cuánto tiempo Nachete Tú sabes lo Pero tú sabes Nachete Lo que te quiero Pero tú sabes cuánto te quiero yo a ti Y que poco me quieres tú a mí O sea ¿Por qué? ¿A qué es debido? ¿A qué es debido esta situación Tan grotesca? En la que tú no me quieres Y yo a ti sí Exactamente ¿Qué me quieren decir? Que me quieren comunicar De manera exacta Esto podría haber entrado por algo Pero mejor que esto sí Esto no va a querer ir ni al 1 ni al 2 Ni al 2 ni al 3 Chain Vaya ítems Uy muy buenos Para cortarme lo que viene siendo La polla Para cortarme lo que viene siendo Cimbrel Bésame 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 Mucho Bésame 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 No, 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 no. No, 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 no. de trangeo bio3, si es un bio3 va, vamos a pillar el bio3 vamos a pillar el bio3 vamos a pillar el bio3 vamos a ver los tritofones que hacemos esto puede ser esto así es una examinaria no tiene mi vida tengo que rolear ya por el charto, si creo que si estaba pensando en si podía irme al 9 pero con la nitro y tal creo que es rolear siempre no hay una posibilidad en la que no role no me quitas la espada, eso es maravilloso porque necesito la armadura doble MR no estaría bien no, creo que no, porque es una examinaria 100%, o sea, aquí tiene derecho a examinaria y resistencia mágica aquí ya pero si un poco lento podría decir que tengo que rolear no sé si tengo que rolear vosotros que opináis 46 de vida quiero rolear, creo cuantos bio3 hay fuera del pool hay 1, 2 no puedo juzgarlo al 3 ya esto este le es lo de súper importante tengo que rolear creo rolear aquí me da un bajón de la hostia voy a aguantar una y subo creo vale vale joder tío es una buena derrota una derrota maravillosa vale vale un segundo hermanos porque esta partida está un poquito complicated está un poquitito complicated pero o sea a mi o sea es jugar llorik 2 o sea es buscar llorik 2 yo estoy chill si me dan llorik 2 estoy súper chill tal vez es jugar niro también niro o sea la niro es súper importante y tal vez es jair en vez de guillana y ya está pero yo creo que está bien hecho esta propuesta yo estoy casi seguro de que está bien hecha y ya está no sé si no me han dado ni un yone o no lo he visto si a uno o si a otro me torro un poquito la polla a qué se refiere esto exactamente 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 se refiere eso en torno a qué en torno a qué se refiere esto en relación a qué trinidad y llana es que creo que se tiene la tianita no sé a lo mejor a ti trinidad y llana aquí sí tenemos una mesa criminal tenemos una mesa de criminales absoluta me ganas futuri rojones eres ah no y está el bicho está el bicho me muero ah otro pendaril vale mira 10 pendarils ahora ya no se puede ririto vamos nada esto es una cali esto es un top 1 ¿no? reale porque ahí no creo que sea mejor al 1 al menos no ahora si nos sobra economía y tal lo hacemos pero de momento no me sorprende mucho que esta gente se acerque a ganarme con chito jones chito jones uy no me da el oro ahora veríamos o sea esto es lo que nos faltaba yo creo yo creo que lo que nos falta era esto la gente va muy potente a ver ahora mismo debería reventar yo a todos o sea el servicio en el área es super importante tío pero ririto jones es la aniesa tíos aniesis hemos este lo vi tío de este lo vi ririto joneses este lo vi que es tíos este lo vi que es este lo vi de criminales que cojones es puede sobrar esto por un y ya hoy no es lo único que puedo llegar a comprender que puede ser mejor los dos ítems que me da este pavo nos entran uno en bio y uno en carzo me gusta más rosas más rositas más rositas más rototas Pero es mejor a ti, ¿no? Más troncervas Más troncervas Menos mal, ya era hora Bueno, me ignoro eso Me voy a morir Tenemos Uno, dos Segundo, hermano Estamos en una partida un poquito traviesa No os voy a engañar 17 de vida Me enfrento contra la Ani Esto salta ya Aquí hay una Diclow interesante La Diclow es más interesante Que otra cosa, ¿no? Ay, fuck Pues no le doy a la Diclow Este yo antes me ha reventado Probablemente está mal posicionado, ¿no? Es True Damage de la Cali Sí, sí Quiero que sea True Damage Necesito que sea True Damage, de hecho No me enfrento a la propia Ganaré esto, tíos Ah, me enfrento a la otra Hostia, ya voy al 2 Pensad que me he podido Hostia, pues me he librao Madre mía Tito, jones Tito, jones Tito, jones Tito, jones Tito, jones